...se complica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control... Mi hija estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Soy Victoria Donde, diputada nacional. Soy militante de la izquierda popular latinoamericana, feminista. Yo soy Juan Cabandié, soy un militante político. Abrazo la política como herramienta de transformación de la sociedad. A los 23 años me enteré que era hija de desaparecidos y que podía ser una de las nietas que las abuelas estaban buscando. Mis papás están desaparecidos y fueron militantes políticos en la década del 70. Viví 25 años sin saber que era Juan Cabandié. Conocí que era mi verdadera identidad recién a los 25 años a partir de que Abuelas de Plaza de Mayo dio con mi identidad. Y estoy inmensamente agradecido por ese acto de amor tan grande que realizaron. Ellas fueron la reserva de la memoria histórica y lo siguen siendo. ¿Por qué soy Abuela de Plaza de Mayo? Porque estoy buscando un nietito que tengo desaparecido. Que me lo quitaron, se lo quitaron a mi hija. Quiero homenajear a una, o sea, a todas. Y a una que tal vez no es tan conocida y que no está, que es Leontina. Leontina Puebla era mi abuela, que murió el año pasado. Y que debajo de un árbol ahí en Plaza de Mayo, junto con otras 13 mujeres, fundaron las Abuelas de Plaza de Mayo. Juan Pablo Ullano, cuando era chiquita y cuando era grande. Acá estoy yo. De chiquitita. Cuando vos entrás a la sede de Abuelas, salís inundado de amor. Las palabras de las Abuelas siempre son desde el amor. Las reflexiones de Estela, de las Abuelas, de Rosa, de Euscarita, de todas las Abuelas, siempre son palabras de amor. Yo creo que lo que ellas dejan es esta herencia de mostrar que el amor tiene que movilizar para que hagamos política. Y las Abuelas son como un faro, ¿no? Que te van marcando un camino. A mi abuela, que la primera vez que me vio en el 2006, me hizo sopa de verdura. Y que cuando me preguntó qué hacía, yo le dije lo que hacía. Le dije, bueno, yo Militos de hace mucho en un partido de izquierda. A ver, dijo, ¡ay, me tocó otra zurda! Que me gustó mucho haberla conocida. ¡Sí! Cada la edición, muchas gracias. Y se la agradecerle a las que le dan lo que se 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 le dan. ¡Sí! ¡Sí!